Has visto todos los memes que se han generado a partir de tu figura en España, ha habido burla, ha habido un punto de desprecio, también lo que decías era muy impactante, pero ¿cómo lo has vivido? Hombre, no esperaba, pero era... vamos a llamar las cosas por su nombre, eso no fue un ataque normal, fue un bullying en el cual no hubo diálogo, no hubo debate, no hubo propuestas, si coges los timelines de las redes sociales no hay nada más que a partir del momento cero insultos, denigraciones, mozas, puestas en ridículo, etc. Pero jamás, jamás verás una opinión. Esos trolls que son mercenarios asalariados que hoy están contra mí, mañana contra otra cosa, luego los cobardes en cara que se van añadiendo como las hienas, ¿no?, mordiendo el culo al león para quitarle la carroña. Te puedo asegurar, Jordi, que si yo en mi vida, en algún momento, hubiese hecho caso del que dirán, no hubiese jamás tenido ni la vida que he tenido, ni la carrera que he tenido, no hubiese sido nunca nada. Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy voy a intentar explicar por qué hay gente que cree, pues, por qué existe el negacionismo. Pues es la verdad, es la verdad. Eso es lo que me fascina, Miguel. Claro, claro, es que es la verdad. Y la verdad no se sabe, no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa. ¿Y por qué no ha habido debate? ¿Por qué no ha habido debate? ¿Por qué no ha habido debate con gente? A ver, la ciencia progresa, si hay, si se cuestiona, desde toda la vida, se cuestiona y sobre el debate nacen las opciones que se van descartando, estudiando, etcétera. No lo ha habido. Antes que nada, antes de empezar, voy a dejar claro para YouTube, para que no me tire este vídeo, que vete a saber, que yo no, no soy negacionista. Yo creo en, en la pandemia, yo creo en las vacunas. O sea, de hecho, yo tengo todas las vacunas puestas, quitando la de la gripe, porque la de la gripe considero que no funciona, pero sin embargo tengo hasta la del tétanos, que me acuerdo que yo que, de niño, no era obligatoria. O sea, tengo la dosis del tétanos y la dosis de recuerdo y cada vez que me he cortado con un hierro oxidado, me he pinchado con un alambrado oxidado, una lata, etcétera, en tareas del huerto, incluso dicen que con los rosales, pues no me he tenido que ir al centro de salud a vacunar del tétanos, porque, o sea, no te vacunan del tétanos. Cuando tienes un accidente, esto te ponía una inyección para evitar, pero yo como tengo la vacuna, así que creo que las vacunas son buenas y que son efectivas y otra cosa que creo es que el coronavirus existe, de hecho, bueno, ya esto es más creencia porque yo creo que la Tierra es plana, no, mentira, yo creo que la Tierra es redonda, pero hay gente que cree que la Tierra es plana, pero ya esto son creencias, yo creo que la Tierra es redonda y me baso, pues no sé, en alguna cosa de viajes y en datos científicos que podían ser verdad, pero yo creo que es redonda, hay gente, tengo amigos que la creen que es plana, y yo creo en el coronavirus, hay gente que no cree en el coronavirus, de hecho, yo creo que existe el coronavirus por lo que he leído, y he leído en revistas científicas de divulgación, pues, que hay cuatro tipos de coronavirus, o sea, cuatro enfermedades, el H1N1, que es la gripe común, el MERS, y ahora el SARS-CoV-2, que es el nuevo coronavirus, este es un tipo de virus, pues, que tiene así forma de esférica, de corona, por eso le llaman coronavirus. Bueno, ahora creo que han descubierto tres nuevos y ya se han incorporado. Bueno, una vez aclarado este punto, voy a explicar a la gente, a la sociedad, el negacionismo, y para esto voy a hablar de pues hay una, estuve oyendo el otro día la entrevista de Miguel Bosé, la que le hizo Jordi Évole, y no sé si entenderé el fragmento, si lo tengo grabado, os lo pongo por aquí, y si no lo he puesto es que no, no lo encuentro, en el que Jordi Évole explicaba a Miguel Bosé por qué funcionan las teorías de la conspiración o las negacionistas. Porque, y bueno, básicamente lo que decía la psicóloga, por si no he puesto el fragmento, porque esto luego, la edición, lo añadiré o no, independiendo si lo tengo guardado, archivado, o lo borré, no sé, porque como mi ordenador tiene una capacidad limitada, borro cosas. Aunque grabamos muchas cosas, borro. Recursos de imagen, sobre todo, que es lo que más pesa. Bueno, pues lo que le decía la psicóloga, básicamente, es que la gente necesita tener una respuesta ante algo que no entiende, y que el negacionismo, pues les da unas explicaciones sencillas, que les hacen comprender, y les hacen sentirse seguros dentro, pues, de una sensación de inseguridad en la que está sumida la población, cuando te vienen y te dicen que hay un virus, y que se está contagiando, y que es peligroso. Bueno, ¿por qué funciona el negacionismo? Porque todo el mundo sabemos que nos ocultan cosas. Vamos a ver, y ya no es que sea negacionista yo ahora diciendo que nos ocultan cosas, pero porque todo el mundo sabemos que los gobiernos ocultan cosas. De hecho, el grupo, no sé si Podemos o tal, pidió en el Congreso, Senado, etcétera, bueno, que desarchivasen documentos clasificados del 23F, y hay documentos ocultos, o sea, esto lo sabemos todo el mundo, hay secretos oficiales, lo llaman, y Estados Unidos tiene los suyos, el gobierno de España tiene los suyos, y todos los gobiernos ocultan cosas, o sea, tienen el top secret famoso de las películas. Entonces, es lógico, es normal que la gente no tenga confianza en alguien que le oculta cosas. Claro, el gobierno cuando te dice es que es mejor ocultarte cosas que... No sé si podré rescataros dos fragmentos de película por el tema del copyright, hay uno muy bueno de una serie de Spans, de Spanse, no sé cómo se pronuncia en inglés, os pongo aquí la captura de pantalla, que tiene una secuencia que al final, pues no sé si era esta la que os he puesto o os habré puesto la captura de pantalla solo de la serie Depende, Derechos de Autor, que me quita en el vídeo. Esto va por lo que os acabo de mencionar y estoy viendo además otra serie muy buena últimamente veo muchas series con esto de la pandemia HBO me parece que es Chernobyl y en el episodio 4 descubro por qué falló la central nuclear de Chernobyl. si no habéis visto la serie cuando lleguéis al episodio 4 lo veis y todo el mundo tenemos una versión oficial pero, bueno, la serie es serie, es ficción, no quiero decir que sea real, pero plantea que hay algo oculto por parte del gobierno de la Unión Soviética que fue lo que pudo originar o lo que ha originado vamos, es lo que originó el fallo de la central nuclear o sea, por ocultar información muchas veces entre ellos mismos para no tener mala imagen, mala reputación y hablando mira, de Chernobyl me viene muy bien todo el mundo todo el mundo el planeta Tierra nunca supo del fallo de la central nuclear hasta dos o tres días después cuando en Suecia se detectaron picos altos de radiactividad de radiación ¿por qué? pues porque el gobierno de la Unión Soviética lo estaba negando para que no haya visto la serie o sea, no quiero hacer spoilers pero bueno el accidente de Chernobyl lo sabemos y que el director de la central nuclear minimiza el asunto al principio que dice no, esto 3,6 Rolgen luego tenían 12.000 o 15.000 claro, pero es que tenían solo unos medidores que el tope era 3,6 tenían 15.000 pero el chisme marcaba solo 3,6 y dice bueno, tampoco es tan grave y le decían ha explotado el reactor ah, como, eso es imposible eso no puede ocurrir negacionismo o sea, por parte del director de la central nuclear a las autoridades van tapando van tapando y la gente viendo allí los fuegos artificiales esto lo dijo Iker Jiménez que por cierto voy a hablar ahora de él porque si le hubiesen advertido a la gente de Pripyat el riesgo que corrían de radioactividad pero nadie se le advertió hasta 3 días después o no sé cuántos días pasaron que les evacuaron que por cierto la serie esta tiene una muy buena parte que tampoco informan van a la spoiler ojo alerta spoiler a la mujer del bombero no la informan del peligro de la radioactividad y piensan que son quemaduras de y bueno no os cuento más porque os destripo muchas veces a lo que iba la falta de información censura internet youtube fomenta el negacionismo o sea si por ejemplo facebook internet las grandes plataformas hubiesen dejado a todos los vídeos dar sus dos versiones alguna se hubiese refutado por sí misma pero como tengo la captura de pantalla no sé si os la pondré aquí o en el en el otro canal la tengo puesta en comentarios la captura de pantalla que hice yo de de youtube que me borró a mí un vídeo por decir que una profesora de marbella de españa de 30 años por ahí me acuerdo que era vacunada de recién vacunada sufrió trombosis pues ya sabemos que palmonó pues por comentar este tema se borró se eliminó se fulminó el vídeo y esto es a lo que iba yo con Iker Jiménez que habréis visto en los medios de comunicación se comentaba mucho en redes sociales también el comentario que hizo el otro día de que ha recibido llamadas amenazas ha perdido tertulianos etcétera por intentar dar otra versión diferente a la oficial de hecho aquí en facebook me lo dice claramente que ellos te van a borrar cualquier vídeo que ponga en duda la versión oficial de la OMS de la OMS y de las autoridades sanitarias entonces claro nos encontramos esto es caldo de cultivo para los negacionistas porque si te están prohibiendo que científicos esto que ocurre en China por ejemplo cuando os acordáis de aquel médico que alertó del COVID o sea estoy hablando a favor del COVID a ver si me borra youtube aquel médico alertó del COVID en aquel hospital de Wuhan y silenciaron las autoridades chinas o sea allí eran perseguidos youtubers y gente que pues alarmismo ay no sé qué y hicieron a uno ratificar y ha tenido gente que huir del país para contar lo que estaba pasando porque luego pues es que lo mismo que ocurre en una dictadura comunista no sabemos nada de Corea del Norte pero de China a veces te enteras que hay represalias contra ciertos youtubers por dar una versión que va en contra del gobierno pues en Europa Occidental en Estados Unidos aquí pasa lo mismo yo si ahora hablase de de que soy como Miguel o como Victoria Abril me borrarían el canal si sin más me borrarían el vídeo me borrarían el canal esto esta actitud de borrar la opinión contraria a cuantos científicos médicos expertos famosos hemos podido ver en en internet en redes sociales opiniones divergentes o contrarias a la políticamente correcta se han silenciado y esto es lo que decía Inker Jiménez en su monólogo el otro día que me parece muy interesante que cuando se silencia y se tapa una parte de la verdad y no se deja de batir esto fomenta el negacionismo porque claro la gente se aferra y cree más en que hay un plan urdido plan para ocultar datos porque estamos viendo que todo el mundo está ocultando datos ya sabemos que los gobiernos ocultan datos ya sabemos que no sé qué y de repente nos encontramos que ocultan datos y luego te encuentras actitudes necias del gobierno y que fomentan más el no querer en el gobierno ¿cómo vas a querer? ¿cómo va a querer nadie en un gobierno que te ha dicho que no pasa nada que te vayas a la manifestación del 8M? esto lo dijo Fernando Simón bueno, Cristina Almeida no era del gobierno pero Fernando Simón lo dijo que él mandaría a su hijo sin problema y luego una semana después un montón de contagiados y cierran el país y nos encierran a todos en nuestras casas cuando Fernando Simón había dicho Fernando Simón estoy hablando del doctor o sea, estoy hablando doctor, experto director del centro de emergencias sanitarias de España del gobierno de España que había dicho que esto era una simple gripecilla y que no pasaba nada vale, la gente nos creímos yo me creía a Simón con lo de la gripe y de hecho me le sigo creyendo y de repente luego una semana después cierran el país y dices ¿era una gripe o no es una gripe? ¿nos tenían que haber encerrado en casa porque era muy grave o no era tan grave como decía Simón al principio? ¿cuántos miles de chinos se infectaron? ¿qué son? 1.500 de millones y afectó solo a Wuhan justamente donde estaba el laboratorio este de nivel 3 o sea que desconfiar es fácil de hecho mucha gente le ha dicho de mí que yo soy mala persona y de repente y me han denunciado el canal y los vídeos y no sé quién me van criticando y la gente se cree la gente no comprueba nada la gente no piensa a la gente le dicen ponte la mascarilla y se la pone le dicen vacúnate si no te vacunas eres insolidario si no te pones vacuna si no te pones la mascarilla eres insolidario y la gente ay y ya critica al otro eso es insolidario hay gente que quiere incluso que la vuelvan a encerrar en su casa cuando encerrarte en casa no sirve para para qué sirvió bien ¿por qué baja la curva? pues porque no no tienes contagio social pero tú puedes salir por la calle y pasear ir al monte y a pescar y a cazar y ir por mitad de la calle manteniendo dos metros de distancia de seguridad entre las personas o sea no te tienen por qué cerrar en casa para bajar la incidencia del virus si es un virus que se propaga de persona a persona por respiración como se ha demostrado luego posteriormente por cierto lo del 8M muy mal entonces y pues con que mantengas la distancia de seguridad te vale claro si vas todos y te metes dentro de un local cerrado pues contagios pero si vas por la calle pero hay gente que quiere que la vuelvan a encerrar que quieren que cierren todo el país bueno a la manera se lo estaba planteando hasta Merkel para bajar vamos a ver tan difícil yo no sé a ver yo es que soy autista y como soy autista voy solo y no tengo mucho contacto social a mí que me digan mantén 4 metros yo soy capaz de salir a la calle andar 8 kilómetros y no cruzarme con una persona también vivo en un área rural ¿no? y entonces si no te cruzas con una persona puedo ir por la calle sin mascarilla y no contagiarme del virus porque voy por donde no hay personas que esto es negacionista total Juan Manuel Le Prada lo dijo el otro día le llaman negacionista cuando no lo es a ver Iker Jimenio no creo que lo sea plantearse la realidad y la verdad desde otra hipótesis lógica y dar datos y aportar versiones diferentes de otros científicos hay que Iker Jimenio sacó la versión de la de la médico científica china aquella que dice que del laboratorio que lo entonces oh todo el mundo se metía Jordi Evole entrevista a Miguel Bosé oh ¿cómo das voz a Miguel Bosé? pues Miguel Bosé que diga lo que quiera dice algo sensato bien le creemos dice bobadas pues no le creemos la gente se tendría que plantear criterio o sea sentido común pero hay gente sin criterio le dicen y se lo creen voy a terminar porque se me está haciendo el vídeo demasiado largo y hablando ya para finalizar cuando te dice el gobierno por ejemplo que te pongas la mascarilla en mitad del monte y hace una ley y está ahí o sea dices esto es absurdo y entonces no crees en nada ninguna de las medidas del gobierno porque cuando el gobierno hace una cosa estúpida ¿quién se va a fiar de las estupideces? es que no hay mayor cambio de cultivo para el negacionismo que la ley que aprobó el gobierno y que la tuvo en vigencia de obligarte a llevar la mascarilla en la playa al aire libre cuando puedas mantener la distancia segura es que cuando puedas mantener la distancia de seguridad no necesitas la mascarilla y esto lo dijo el doctor Simón que es el director del centro de emergencias sanitarias de España que no sé si lo puse en el vídeo anterior os pongo al final el fragmento que dice lo de la mascarilla que él no la llevaba en Portugal cuando fue a hacer surf ¿no? bueno pues cuando vemos al gobierno hacer cosas así claro la gente se puede pensar y dice bueno al gobierno de España la han convencido esto es una simple gripe le han dado bombo para que o le han dado dinero o le han dado yo que sé para es que es fácil de creer que una compañía internacional de un lobby poderoso como decía Miguel Bosé el foro de dagos no sé qué le han dado etcétera es que es fácil de creer la teoría de la conspiración aunque sea una conspiración ¿no? pero es fácil de creer a ti te dicen que un poder económico mundial puede dar os acordáis de la gripe avial el bombo que le dieron y luego no pasó nada claro te alertan tanto y dices igual de ir a unas igual tiene razón yo me planteo igual o no igual no pero igual tiene razón Miguel Bosé si de repente esto es una gripe o poco más de una gripe o es el doble grave por una gripe os imagináis ir por la calle con mascarilla mantener los metros de distancia social cerrar los bares y todas estas medidas que se han tomado este año por una gripe de hace unos cuantos años os imagináis que dentro de X años se descubre que esto era una gripe y que era una conspiración de las farmacéuticas para ganar millones en vacunas que se podía dar esto nunca bueno Miguel Bosé piensa que en un mes se caerá pero seguramente como lo de Chernobyl etc nunca lo lleguemos a saber muy buenos días farmacéuticos y los cómplices el brazo armado que es los medios a todos los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles porque van a caer todos uno detrás de otro vamos a vivir a un segundo juicio de Nuremberg tan espectacular que ya es la marcha si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias